Bueno, en esta ocasión les traigo un unboxing de lo que es la edición Premium de Bioshock Infinite La acabo de adquirir Y pues vamos a ver su contenido Está sellado Bueno, de primera instancia viene el juego Está sellado Recuerdo que la portada generó mucha polémica Pero pues al fin y al cabo es lo que hay Después tenemos esta cajita roja El Handyman Que es una pequeña figura coleccionable de un futuro juego de mesa que va a salir de este videojuego Muy pequeñita Calculo unos 2 centímetros de altura Pequeña De plástico flexible Tenemos Este llavero que es de Mother of Crows Un tónico del juego Que consiste en lanzar a tus enemigos pues cuervos Tiene como unos 8 o 9 centímetros de altura Muy bonito Duro Plástico duro Tenemos lo que parece ser un sobre Simula ser un sobre Con un sello Con un sello Vienen Un upgrade pack Este Se canjean solo una vez Son para que empieces el juego con Poderes creo Son Nuevas características Ítems para el avatar Es la vestimenta de Booker Que es el Y la de Elizabeth Que es ella Viene para descargar el soundtrack oficial Del juego Y esta pequeña Litografía Del juego Supongo que es del 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 tónico o vigor Devil's Kiss Como de unos 17 centímetros Muy bonita Y por último Tenemos el artbook Del juego Una textura Pues Novedosa Como tela Vieja Simula quemaduras El paso del tiempo Vemos el sello Endorado de la ciudad de Columbia Un poco Del arte del juego Los personajes Y pues Es todo lo que Viene en la edición premium Del juego Totalmente vacía Este Bueno Aquí en México Me costó 1600 pesos Mi idea era comprar La de la Songbird Edition Pero Pues costaba 4000 Una Exageración Este Y ya es todo Es todo esto Y pues Ahí para los que Lo quieran adquirir Una edición Pues aceptable Muy buena De este juego A diferencia De la del Bioshock 2 Que pues Eran puros Poster Y cosas Descargables Pero pues Ya quiero probar El juego Dicen que Está muy bueno Y Esperemos Que tengan razón Se despide De México Díaz